Que onda bandota, buena mañana, ya por fin ya, ya aganche, vamos allá a la Sultana del Norte, vacíos, y pues es automático, es automático este mamalón, este, motor ISX 450 Mil treinta revoluciones, mil cuatrocientas es el, el torque, este, y pues vamos a ver como, como nos da aquí onda, ahí, cuídense bastante, échale ganas, ahorita vamos a llegar allá al veinticuatro, a echar un agüita para café, Y pues para empezar vamos a entrar aquí en el tramo onda, aquí en el tramo de Monterrey a la frontera, Este, ahí como quiera, vamos a tratar de, de continuar con los videos, ahí se las voy platicando va, Este, 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 Ay wey, Pues ya es jueves, Este, Y pues ya es jueves, treinta de abril banda, Feliz día del niño, Ay por favor, Felicítenme a sus, A sus cristalitos, Con el debido respeto, Aquí está reteniendo los guachos, porque hace rato tuvo balacera, Este, Vamos a pasar aquí, reteniendo los guachos banda, aguanten, Bueno, Bueno, ahí pasamos el, Ahí el retencido de los guachos, Que les digo, hace rato hubo plomazos y, Según esto que estuvo, Que estuvo gruesa la situación va, Y pues bueno banda, Aquí ya venimos, Este, 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 Este es, Este es la de libramiento, Que va a dar al puente 3, Ahí por la carretera que veríamos nosotros, Es la carretera Colombia, Pero aquí derecho, Va a estar al puente 3, Internacional de Comercio, Al puente internacional de comercio mundial, Este, Que vamos con rumbo a la sultana, Y pues vamos a darle banda, Ahí cuídense bastante, Echenle ganas, Ahí lo mejor de lo mejor para todos ustedes, Ahí aguantenme con los saludos, Porque no he hecho la lista, No he hecho la lista y, O sea, No he organizado la lista, Este, Ahí aguanten la risa, Ya saben que se les estima a todos, Y pues bueno banda, Vamos a darle, Echenle ganas, Córtense bien, Sean buenas gentes, Y ahí quedamos pendientillos para el ratillo, Que rara sensación, Si va ni combinada, ¡Gracias!